Recordando lo que no he vivido, lo que no he aprendido en este largo camino que empezó antes que hubiera nacido Recordando lo que sí ha existido, lo que no he vivido lo que han escondido, todo lo extinguido recordando río, árbol, viento, verso, siembra, canto, canto leña, hoguera, infancia, anciana y parto Recordando, recuerdo que nos vencieron comprando el recuerdo, secuestrando la tierra violando sus huellas y ahora ni río, ni árbol, ni pueblo, ni plaza, ni leña, ni infancia, ni fiesta, ni otoño, ni primavera Recordando que insultaron a nuestros antepasados vendiendo en el campo la vida mata cuando quien mata es quien la hace esclava Recuerdo que estamos progresando a vivir conectados a ninguna parte progresando a vivir sin tierra, ni pueblo, ni plaza, ni fuego Recuerdo que damos la mano a quien nos da migas y sed mientras chupamos la sangre de la tierra que nos vio nacer al humano, la planta, la piedra, el poder Recordando que sin río, ni plaza, ni pueblo, ni tierra, ni aire no comes, no andas, no abrigas, no amas, no respiras, no sangras Recordando, recuerdo que nos vencieron comprando el recuerdo, secuestrando la tierra violando sus huellas y ahora Ni río, ni árbol, ni pueblo, ni plaza, ni leña, ni infancia, ni fiesta, ni otoño, ni primavera Recordando, recuerdo, recuerdo, que puedo recordar Y en el recuerdo, recuerdo, recuerdo actual Que recuerdo, recuerdo… y recue el seu sembrac, y recue el seu refrán.